Hola que tal mis plebadas, les saludo a su compa Lhrm Y aquí su compa el parientito, para que me escuchen a las mañanas y invita a la clica Y el marciano que, el marciano que, el marciano que Eh uno wey No, no, esperate wey, no Eh marciano Esperate que sal me pasa Esa marciana Raza, pa ya pueden traer la música de mi compa No quiero martir al cien aquí en la campesina Ahorita, diga que es lo que andamos tocando ahorita Loco y destructivo, que les manda un besito a su compa Lhrm Métanse ahí, por ahí en el YouTube ya ven el video Está espectacular, viejo Macizo mi compa, ahí estamos al cien A verlo compa